. Hola, soy Mauricio Carrasco, violinista del grupo Vida Alternativa. Acá está mi amigo Jorge en la guitarra. y vamos a tocar para ustedes algunas piezas de nuestra autoría y también algunas conocidas como la que vamos a comenzar, que es el Rindelangelito de Violeta Parra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 Gracias.